El resultado no lo oía, pero hoy ya lo es, por poquito cumple lo que se habló, entonces se le dirá más de una trabajadora o de trabajar. Lo que más que es indicar, trabajar. Las indicaciones sin trabajarla no sirven, así que fuimos muy puntuales. Estamos jugando el límite de nuestras posibilidades y sabíamos que solamente traer el argumento de que la taqueta, prácticamente la cuidamos. El partido sí fue, pero antes de la ruta que jugó bien, porque no está articulado y con una fuerza diferente en ataque el resultado sería otro, pero es en términos subjetivos. Perdimos y hay que lanzar. ¿Cuánto? ¿Pero qué es lo que más puede hacer? Bueno, pero no, pero es parte del fútbol, es parte del fútbol, es parte del fútbol, es igual a las que desempatan, hay fútbol, y la fútbol es como el partido, porque nosotros vamos al límite de nuestras posibilidades. Con otros elementos han sido, realmente la respuesta sería su juego, y la realidad es esta y tengo que felicitarla porque fue muy rico, fue muy rico. ¿Cómo va a ser tu comportamiento? Muy bien, muy rico.